En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott está intensificando su represión contra los solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. El Houston Chronicle informa que policías estatales de Texas cambiaron recientemente su política y ahora están separando a familias migrantes en la frontera bajo la implementación de la operación Estrella Solitaria del gobernador. Al menos dos decenas de familias han sido separadas. Activistas a favor de los inmigrantes han condenado la política por los abusos que representa. Los abogados de asistencia jurídica Texas-Río Grande dicen que la mayoría de las familias separadas son de Venezuela y planeaban entregarse a los funcionarios fronterizos de Estados Unidos para solicitar asilo. En cambio, los policías estatales del Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestaron a los padres por cargos de invasión de propiedad. Otros familiares, incluidos sus hijos pequeños, fueron detenidos por separado por la patrulla fronteriza. La práctica viola las propias directrices de control fronterizo del gobernador Abbott. Activistas están pidiendo a Biden que intervenga y reunifique de inmediato a las familias. La campaña Bienvenida con Dignidad dijo en un comunicado que el mundo ahora puede ver que la crueldad del gobernador Abbott no tiene límites. El mes pasado, el Departamento de Justicia de Biden demandó al gobernador después de que Texas instalara barriles envueltos en alambre de púas en el Río Grande para impedir que los solicitantes de asilo crucen el río. Decenas de migrantes, incluidos niños, han sufrido heridas graves y laceraciones a causa del alambre de púas de las barreras. La semana pasada, se encontraron los cuerpos de dos solicitantes de asilo en el Río Grande, uno de ellos atrapados en la barrera de alambre de púas. Una de las primeras muertes reportadas relacionadas con las boyas fue la de un hombre hondureño de 20 años. Mientras tanto, la intensa ola de calor en Texas también ha sido mortal para los migrantes que cruzan la región. Un informante reveló recientemente que a los funcionarios fronterizos de Texas se les ordenó negar agua potable a los migrantes a pesar del calor extremo. Para más información, vamos a El Paso, Texas, desde donde nos acompaña Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas. Marisa, bienvenida a Democracy Now! Es genial tenerle con nosotros. Siento que sean estas circunstancias. Todos conocemos la política de separación de familias en la frontera de Trump. Se estima que unas mil familias siguen separadas, pero esto está sucediendo bajo el presidente Biden. Puede hablar sobre la separación de familias migrantes. ¿Qué está pasando exactamente? Gracias por la pregunta. En este momento estamos viendo una situación muy grave en la frontera del sur. Sabemos que hay familias que están separados por parte de la operación Lone Star por el gobernador Abbott. Y sabemos que eso está pasando por incluir a los hombres, los padres de familias y estamos, ellos están separando a ellos por causa de estar en tierra privado. Entonces estamos viendo una realidad que ya sabemos que causa muchísimo daño a todas las personas, incluso los niños que muchas veces tienen mucha trauma y un afecto psicológico que es muy grave. Sabemos que también esto impacta a los adultos. Entonces es obvio que el gobernador está intentando de hacer crueldades para para que la gente no vienen a la frontera del sur y también para ganar puntos políticos con con su partido y cuando está pensando en otros niveles de 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 trabajo como representante y más tal vez más de gobernador. Entonces esto es horrible. Sabemos que es algo común que está que estaba pasando durante la época de Trump. Nunca imaginábamos que iba a pasar de nuevo específicamente cuando la administración de Biden estaban comprometidos a terminar con esto hasta que tienen un grupo de apoyo que está tratando de reunir familias desde Centroamérica a los Estados Unidos. Entonces esto es que no debe de pasar que estamos totalmente no de acuerdo y estamos diciendo que necesitamos más énfasis en esto y que la administración de Biden ya también trabaja en este punto para que ya no tenemos esto en práctica. Disculpe mi ignorancia pero no es la patrulla fronteriza una agencia federal o están representando a Texas. ¿Por qué está la patrulla fronteriza federal separando a padres de sus esposas e hijos? Estamos viendo que hay una separación entre los diferentes grupos de oficios en la frontera del sur y también estamos viendo que la patrulla fronteriza y también este departamento estatal está también contribuyendo a los problemas. Entonces sí, hay una pérdida de influencia entre el estado y el gobierno federal. Estamos viendo que cuando estamos hablando de esta tierra privada de terreno que las personas son dueños privados que el departamento de seguridad del estado está intentando y tienen derecho de trabajar en eso. Entonces es el mínimo que pueden hacer. Entonces están usando ese enlace para hacer esto y empezando en estos ya se pueden decidir o tomar la decisión que los padres de familias están ahí cuando no deben de ser y igualmente las familias están separadas. Entonces sí, hay una dificultad entre los poderes del estado y también del gobierno federal. ¿Qué le exige al gobierno de Biden? ¿Qué pueden hacer para evitar la separación de familias migrantes? Últimamente lo que puede hacer la administración del presidente Biden es que ya sabemos que esto es una respuesta federal. Inmigración se trata de no solamente un estado de parte de los Estados Unidos, sin embargo, es en total. Entonces las acciones del gobernador Abbott se deben de terminar ahorita. Ya sabemos que la administración de Biden está peleando en las cortes sobre el uso de varios edificios y cosas en el río que dañan a la gente y que no se deben de pasar. Pero sabemos que eso es urgente, que ya no hay pérdida de vida. Ya sabemos que hay dos personas que se han encontrado en esas redes. Entonces es sumamente importante que ya la administración pone en alerta, que también los congresistas, que también demandan que el gobernador termine con esta política porque está causando daño y la pérdida de vida. ¿Puede hablar sobre la carta que su organización, junto con otras 200 organizaciones, han enviado al gobierno de Biden? Al parecer el gobierno está utilizando la disminución en el número de migrantes que cruzan la frontera por fuera de los pasos fronterizos para argumentar que su prohibición de solicitar asilo está funcionando. Sí, fuimos parte de un grupo de más de 200 organizaciones nacionales y regionales pidiendo que la administración de presidente Biden ya termina con el uso de la nueva política que en inglés se dice Circumvention of Legal Pathways. Y eso es importante porque la administración está diciendo que están logrando mucho éxito, que han bajado los números de personas llegando a la frontera. Pero sabemos que eso tal vez no es la realidad. Sabemos con el título 42 era posible contar personas varias veces y tener números muy altos. Entonces, cuando estamos hablando de la realidad del día de hoy, sabemos con título 8 que eso no es la realidad. También sabemos que las personas de movilidad están viendo qué va a pasar con nuestras nuevas políticas. Entonces, con estos grupos estamos diciendo que no deben de continuar con el proceso, que también que ya se termina con el litigio que está en los cortes y que la administración termina con esta política. Usted está en El Paso. Quisiera hablar sobre la respuesta en la ciudad fronteriza de Eagle Pass. Los residentes se reunieron el lunes por la noche a lo largo del río Grande para recordar a los migrantes que se han ahogado en el río. Este es Jesse Fuentes, quien está demandando a Texas por las barreras con alambre de púas que instalaron en el río y su impacto ambiental. Fuentes habló con The Dallas Morning News. No sé qué se va a necesitar para recuperar nuestro parque y nuestro río y dejar que nuestro río sane. La isla está destruida, pero se recuperará si quitamos todo lo que hay ahí. Tenemos que dejar que el río sane y que nuestra comunidad sane. Y tenemos que quitar todas esas cosas del río. Este es un río protegido por el gobierno federal. Nada de eso debería estar aquí. Y este es el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hablando la semana pasada, condenando la política migratoria del gobernador de Texas, Greg Abbott. Y se va a actuar. Ya se está demandando el que retiren esas boyas y que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos. No debería él de actuar así. Que es inhumano. Que no se trata así a ninguna persona. No debe de tratarse así a nadie. Que eso no es gente buena. Ese es el presidente de México y antes de eso, escuchábamos sobre el tema ambiental. Marisa Limón Garza explique para quienes tal vez no han prestado atención o no están en el área, el efecto de estas barreras con alambre de púas en el río Grande. Las laceraciones que experimentan adultos y menores que no se dan cuenta y quedan atrapados en los alambres. Sí, en este momento la realidad es que la militarización de la frontera es una cicatriz aquí en nuestra tierra. Entonces esto es obvio por la construcción de paredes, el muro que tenemos que está bien alto y bien difícil. Sabemos que la gente se cae y se lastiman muy dañosamente. También sabemos que tenemos unos guardias cuando sales de la comunidad. También tenemos estas redes que están causando mucho daño a las personas hasta que están llegando muchos cortes a su cuerpo. Entonces eso es algo sumamente importante reconocer. Esto también es un daño a nuestra comunidad porque aquí estamos en la frontera, un lugar que puede ser bellísimo, pero tenemos esta mancha que es nuestra respuesta militarizada. Entonces si hemos visto en la comunidad de Igla Paz, comunidades de personas que ya se perdieron la vida enredado en esto mucho daño por muchos años más. Esto no es nomás un momento. Entonces hay que cuidar uno al otro y esperar que ya el gobierno termina con este proceso y el uso de militarización. Sabemos que hay miles, millones de personas en movida en todo el mundo. Entonces lo que está pasando en la frontera del sur no es nada en particular, es parte de algo mucho más grande. Entonces es importante reconocer que nuestra respuesta debe ser algo humanitario y no de rechazar a personas, no de dañar a personas, no a causar la pérdida de vida y en vez de eso intentar reconocer sus derechos humanos y darles el apoyo para seguir adelante como parte de nuestras leyes. ¿Cómo están respondiendo los habitantes del Paso a la Operación Estrella Solitaria del Gobernador, que algunos llaman Operación Estrella de la Muerte? Hable sobre el uso del Departamento de Seguridad Pública de Texas y los crecientes peligros que se están viendo, por ejemplo, más persecuciones a alta velocidad. La realidad es que sí, el Operation Lone Star aquí en nuestra comunidad ha sido muy difícil para nosotros. Cerca de la frontera hay una carretera donde hay muchas personas y sí, han tenido escenarios cuando estos oficios están en alta velocidad siguiendo a estas personas. Entonces, se causa mucho daño y la realidad es que puede ser muy difícil para personas en la comunidad que no más están viviendo. Entonces, sí ha causado mucho daño. Sabemos que el paso es muy lejos del centro de Texas. Texas es un estado grandísimo. Entonces, muchas veces no hemos tenido este tipo de realidad. Pero ya sabemos y es un momento muy clave cuando empezó todo eso y cuando llegó Operation Lone Star, nuestra comunidad fue muy impactante para la comunidad. Ver cómo el tratamiento de migrantes fue mucho más peor y la realidad es que esto fue hecho por este departamento y sabemos que ellos están causando mucho daño y mucho trauma. Y esto incluye estos cuando están navegando con alta velocidad. Finalmente, María Limón Garza, una delegación del Congreso se dirige a la frontera esta semana. ¿Qué hará esa delegación allí y qué mensaje tiene para ellos? Sí, hay un grupo de congresistas que van a venir a la frontera del sur. Creo que van a ir a Iglesias Paz. Creo que es importantísimo que ellos vean con sus propios ojos la realidad de que están enfrentando estas personas en movilidad. Es urgente que ellos también toman detalles, toman notas y pueden reclamar que esta práctica es inhumano y es últimamente ilegal porque esto es el trabajo del gobierno federal y no de actores estatales. Entonces, espero que ellos puedan ya tomar más alarma y puedan decir que esto ya debe de terminar porque es un abuso contra las personas, contra la comunidad y también todo el resto de la frontera. ¿Su mensaje final para el presidente Biden? Al presidente yo digo que es la hora de tomar más fuerza cuando viene al tema de inmigración, no en términos de poner barreras, sin embargo, para tener una visión moral que es una respuesta a la humanidad de las personas, mamás, papás, hijos, hijas que están intentando de tener un poquito de seguridad después de huir por violencia y por otras causas muy difíciles en su país de origen. Sabemos que las personas no se quieren huir de sus países. Sería mejor estar ahí en casa, pero la realidad es que eso no es viable para muchas personas. Entonces, es importante que el presidente no nomás está pensando en lo político, sin embargo, lo humano y necesitamos más pasos adelante para respetar eso. Entonces, eso es lo que estamos buscando del presidente. Marisa Limón Garza, muchas gracias por estar con nosotros. Directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas. Se comunica con nosotros desde El Paso, Texas. Soy Amy Goodman. Para ver la entrevista que hicimos en inglés con Marisa, visite democracynow.org. Gracias por acompañarnos.